La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua presentó a sus socios el informe del FUNIDES Coyuntura de Nicaragua, abril 2019, en donde el presidente de esta Cámara, Mario Arana, destacó la necesidad de encontrar una solución a la crisis sociopolítica que se vive desde abril de 2018 para encontrar la solución económica derivada de esta crisis. Es decir, desde que comenzó la crisis, por un lado, los aspectos políticos que dan cuenta de la misma, como las repercusiones que se han dejado en el orden económico y social. Además, se presentan las perspectivas económicas hacia el futuro bajo dos escenarios, uno donde encontramos algún tipo de acuerdo interno y otro donde no es así. Los sucesos de abril del 2018 nos han significado como organización un mayor papel en la vida sociopolítica del país de lo que pudimos haber tenido en el pasado. Hemos sido parte del esfuerzo de unidad del sector privado y la necesidad de enfrentar unidos. La crisis continuó afectando al país. Este año en particular, eso ha significado tomar un papel protagónico en la mesa del diálogo emocional, donde como AMCHAM somos uno de los seis miembros del equipo negociador que conjuntamente con FUNIRES, COSER, representantes de la sociedad civil, estudiantes, etc., actuamos como parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Esto es así, además, porque en una encuesta entre nuestros socios, del 85% de los mismos, consideran que la mesa del diálogo constituye la mejor forma para lograr una salida pacífica a la coyuntura actual de Nicaragua. No podemos promover el comercio y la inversión con nuestro principal sucio comercial sin que resolvamos el problema político del país. Y en eso estamos enfrecados. Además del informe de coyuntura de FUNIRES, es pertinente darle un breve informe del Estado de la negociación, pero es otro elemento del análisis de la coyuntura nacional que nos puede servir para nuestras decisiones personales o de negocios y me supongo que es una de las razones importantes del por qué estamos aquí en este evento. Debo decirles que las noticias son, y a lo mejor las han visto en los diarios o a través de algún medio, son medio buenas. No son satisfactorias desde nuestro punto de vista. Pensábamos que para contribuir a recuperar la paz y la estabilidad del país, que nos pudiese traer el regreso del progreso, se requeriría librar a cienes de presos políticos que estaban en las cárceles después de los sucesos de abril del 2018, recuperar toda la garantía ciudadana cercenada, alcanzar un acuerdo alrededor de lo que hemos llamado justicia transicional, que contempla una comisión de la verdad, una fiscalía especial para ver los casos de violaciones y los derechos humanos de los nicaragüenses de manera independiente, reparación y no repetición. Y teníamos una agenda propuesta de reformas electorales que contemplaba adelanto de elecciones, no reelección y cambios en el Consejo Supremo Electoral. Desde el inicio de estas negociaciones, llegamos a dos acuerdos sobre libertades. Acuerdo para facilitación del proceso de liberación de personas privadas de la libertad y acuerdos para fortalecer los derechos y garantías. En los temas de justicia y democracia, no obstante, debo de informar, no se ha llegado a acuerdos, no se pudo llegar a acuerdos, lo que se presentó no era aceptable y por tanto hemos suspendido las negociaciones hasta que encontremos la voluntad de querer realmente entrar en serio en este tema. Y que les muestra claras y evidentes de diferentes formas que esperaban. Ayer 3 de abril se venció el plazo establecido de la negociación sin encontrar consensos, como decíamos, en estos puntos que son indispensables para lograr un resultado que nos permita superar la profunda crisis sociopolítica del país. Ante este, y habiendo dejado nuestras propuestas sobre estos temas en la mesa, el equipo negociador de la Alianza CIDIC en este momento ya más bien enfocará su trabajo en el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos alcanzados hasta la fecha, siendo la responsabilidad del gobierno de implementación de los mismos. Pero por otro lado, hemos solicitado a los testigos y acompañantes facilitar a través de sus gestiones la continuación de la negociación a condiciones que renueven la credibilidad de las mismas. Eso implica que haya otros garantes internacionales, se discuta a profundidad el tema de justicia y el adelanto de elección. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.